Tequila, te paga hasta arriba, te forma como se estira, o tierra de México. Salme desde la boca, después mueres el limón, te levanta siempre la copa, bebiendo la vida. Salme desde la boca, te paga hasta arriba, 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 te sientes muy animado. Me he puesto para bailar, y bailando con la vida, ya borras tu libertad, te paga hasta arriba, 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 te paga hasta y 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